Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte En serio, no sé cómo puede comer tanto Es un hipopótamo ¿Sabes el tema cordero? Cuando le puso picante a su postre invitado ¡Déjame agua! ¡Qué gusto que es esto! Así es ella, es como un mono Hablando del rey de Roma y el mono que se asoma Olio la comida y vino Seguro que olio el Kebab a kilómetros de distancia ¡Cállate, te iba a escuchar! Papá, bienvenido, adelante Ah, sí, Han, buenas noches ¿Cómo estás, Wulseren? Bienvenido, traje Kebab, entra, comamos juntos Oshan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te incomoda? Por supuesto que sí, ¿a ti no te incomodaría? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Dices que no puedo venir de visita? Por supuesto que no puedes Pero ¿por qué no, Sihan? No comprendo a qué te refieres Me parece que fui muy claro No puede venir Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa, Sihan? No tiene nada de malo que venga, ¿qué estás insinuando? Wulseren, te vas a casar conmigo Oshan es tu ex marido A menos que sea una emergencia, algo de suma importancia No puede entrar a esta casa así como así Papá, ¿podrías calmarte? ¿Por qué me dices que me calme? Yo estoy muy tranquilo ¿Está dormida? Como un bebé Muy bien ¿Qué quieres comer? ¿Te sirvo algo? No te preocupes Cualquier cosa estará bien Perdona Es mi mamá Dime mamá Oshan Mi amor Mamá ¿Por qué estás llorando? Hijo, tenías razón Cometí un error imperdonable Dime qué te pasa ¿Por qué estás llorando? Te amo más que nada Perdóname, hijo mío ¿Mamá? ¿Es una mala noticia, Oshan? Es mi mamá Se oía muy mal Hola, papá Dime, hijo Mamá está mal, está en peligro ¿Qué quieres decir con que tu madre está en peligro? ¿Qué? Hijo, dime qué supiste Me llamó y se oía muy mal Tengo miedo ¿Qué te dijo? Ella me pidió que la perdonara Lloraba y me dijo que yo tenía razón No sé, dijo cosas muy extrañas, papá De verdad, se oía muy desesperada Está bien, hijo Tienes que calmarte No te alteres No entres en pánico No me digas eso Mi mamá se oía mal Tengo miedo Te digo que corre peligro Me estaba hablando como si se despidiera ¿Dónde estás ahora, hijo? Estoy en casa de una amiga ¿Dónde estás tú? Ve a la casa Yo iré para allá de inmediato Está bien, ahora voy, papá Espera, yo también voy, papá Mamá, te llamaré luego ¿Está bien? Parece que a Dilara le pasó algo malo Puede ser, no lo sé Debió ser algo serio Porque salieron corriendo, ¿verdad? Déjame ayudarte Deja, yo lo hago No, yo lo hago ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Te vas? Sí, es tarde Perdóname, estoy muy alterada por todo No te preocupes, Ulceren Disculpa a Sihan por su estupidez No le he ido muy bien últimamente Todo estaba muy bien hasta que él llegó Tú Yo Kansu Saluda a Kiriman de mi parte Y dale un beso a Khan Se lo daré Eres un tonto Eres un retrasado mental, Oskan ¿Creíste que serían una familia feliz Porque trajiste kebab? ¡Nos vemos! Adelante. ¿De quién es esta casa? Es una de las casas de Sihan. ¿Por qué preguntas? Bueno, dijiste que era un lugar seguro. Sí, es un lugar seguro. Hay guardias las 24 horas. Y la casa tiene un sistema de cámaras. No, no es eso. ¿Qué pasó? Creí que iríamos a tu casa cuando me dijiste que iríamos a un lugar seguro. Bueno, hay té en la nevera. Quiero decir, hay de todo en la nevera y también hay té y café. Pídele a los guardias si necesitas algo. Los números están aquí. Del encargado y también de los guardias. Si te da hambre, puede traerte lo que les pidas. No te preocupes por nada. Nadie te va a encontrar aquí. Aún así, siempre revisa antes de salir, aunque sería mejor que no salieras. Digo, por lo menos por un tiempo. Esta es tu nueva tarjeta para tu teléfono, por si la necesitas. Bien, tengo que irme. Llámame inmediatamente si algo pasa, ¿está bien? Yildirim, ¿cómo puedo pagarte lo que has hecho por mí? No entiendo. No hice nada que merezca un pago. Te causé inconvenientes. Y a mí me gusta pagar cuando me ayudan. Quédate un momento. Te apuesto a que mueres de hambre. Hay un restaurante italiano aquí cerca. Podríamos pedir, ¿sí? Hola. Dime, Sihan. ¿Qué? Está bien, está bien, está bien. Voy enseguida para allá. ¿Era Sihan? Me tengo que ir. Buenas noches. Cierra la puerta cuando me vaya. Bueno, la voy a cerrar, pero tú me pones el seguro, ¿está bien? ¿Qué pasó? Ay, Sihan. Llamaste justo para interrumpir. No contesta, papá. Algo le debe estar pasando. Revisa sus cosas, hija. ¿No la viste salir? Lo siento, no la vi, señor Sihan. Salí a la tienda a hacer unas compras. Yo estaba en el muelle, señor Sihan. Tampoco la vi. Está bien, comprendo. No tenía que vigilarla. ¿Revisaste las cámaras, hijo? Sí, varias veces. Se fue cinco minutos después de hablar conmigo. Está bien, hay que volver a revisarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, amigo, ¿alguna noticia? Aún no, Sihan. Pero la policía ya está enterada. Hablé con Mustafa, el jefe de la policía. El número de placas del auto de Dilara ya se distribuyó. Me avisarán cuando sepan algo. Está bien, gracias, amigo. Por cierto, si Dilara vuelve a la casa, házmelo saber inmediatamente. Sí, por supuesto. Te llamo. Adiós. No sabe nada, ¿verdad? Papá, ¿cómo es posible que no la encuentren? Dales tiempo, hija. Papá, ¿crees que Harun le haya dicho algunas cosas a mamá? ¿Qué podría decirle, hijo? Yo qué sé, papá. Hasta ayer mamá defendía su relación con ese hombre. ¿Qué pasó que estaba tan devastada? Debería ir y hablar con él. Espera. Siéntate. Papá, déjame partirle la cara a ese maldito imbécil y traeré a mamá de regreso. Yo mismo lo habría hecho si fuera necesario, pero no tú. Además, tu mamá no está con Harun, tranquilo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Dime la verdad, papá. Estoy seguro y punto. Está bien, está bien, te lo diré. Tu mamá se enteró que Harun es mi enemigo. También se enteró que tuvo un amorío con su mejor amiga, con Kandan. Y vio fotos en las que salen juntos. No es cierto. ¿Qué? Así es. Papá, ¿eso es cierto? Sí. Espera, ¿por qué estás diciendo que él es tu enemigo? Hija, tu madre es primero. Luego les contaré qué pasó con Harun. Es algo que ocurrió cuando éramos jóvenes. Entonces, sí es posible que haya hecho algo para lastimarse. No digas eso ni en broma. ¿Dónde estás, Dilara? El teléfono al cual usted está llamando... ¿Dónde estás? Por favor, por favor, deje su mensaje de su... ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Esta manzana es del mercado. Pruíbala. ¡Ay, se está comiendo la manzana! ¡Hermana! ¡Ah, aquí está! ¡Cómo amo su dulce, vos! Oscar, hermano mío, ¿por qué gruñes siempre? ¡Hermana, hermana! ¿Por qué? Saluda primero con tranquilidad y clase. Anda y tráeme un té. Hijo mío, mi sultán, mi niño, mi león, ¿cómo estás? Ven con papá, vení, no te extrañé. ¡Ay, qué hiciste hoy! ¿Por qué quieres que te traiga un té? Necesitamos comida primero, alimentarnos. Ya comí, hermana. ¿Cómo? ¿Y dónde? En casa de Gülseren. Seguro que ella te va a invitar a cenar a ti. ¿Me viste cara de idiota, Oscar? No me invitó. Yo compré unos kebabs y fui. ¿Qué? ¿Le compraste kebabs a Gülseren y a mí no? No, porque no había comida para monos. Eres un desconsiderado y no tienes vergüenza, ¿verdad, Oscar? ¿Fuiste a comprarle kebabs a una mujer extraña y no trajiste nada para tu hermanita? Cállate, esa mujer extraña es la madre de mi hija. Si Dios me da la oportunidad, la voy a alimentar con lo que quiero. Ah, mi Dios Todopoderoso no te dio ni un poquito de inteligencia. ¿Por qué te daría la oportunidad? ¿Crees que tiene tiempo para tus tonterías? ¿Ya me la dio? Hoy hicimos un contrato de mantenimiento con una empresa muy grande. Escúchame bien, de ahora en adelante ya no me preocuparé por dinero. ¡Seré rico, rico! ¡Claro! ¡Rico, rico, rico! Y le darás todo ese dinero a Gülseren, ¿verdad? Y a mí nada. Deja de alegar, mujer. Solo le compré a Gülseren en un simple kebab. Si tienes tanta hambre, ¿por qué no te preparas algo? Ay, Oscar, estoy muy cansada. ¿Es que no lo entiendes? Me duele mucho la cadera. Estoy exhausta por haber estado de arriba para abajo trabajando. ¿De arriba para abajo en la casa? Sí, había que lavar ropa, algunos platos y sacar el polvo de las mesas, del sofá, de la casa en general. Mucho trabajo. ¿Esta es la limpieza que hiciste? ¿Qué es eso, Oscar? ¿Es polvo? No, oro. ¿Y cómo llegó polvo de oro ahí, Oscar? ¿Cómo eres tan sucia, Keriman? Por tu suciedad. Mi hijo se va a hacer alérgico a algo en esta casa. Bueno, iré por un trapo. Limpié toda la casa, pero no sé por qué hay polvo de oro ahí. La voy a limpiar ahora. Qué raro. Me parece muy extraño. Debo decírtelo. Muy extraño. No lo entiendo. Permiso. Tráeme un té. Estuvo de holgazana todo el día y ahora quiere limpiar sucia. ¿Qué estás comiendo, hijo? ¿Pero cómo? ¿Le diste una manzana a mi hijo? Es muy pequeño. Se va a ahogar. Sucia. Sucia, man. No, Keriman. Tu tía se llama Sucia, man. Y tú siempre has sido un idiota y te llamas Oskan. ¡I-Di-Oskan! Está bien, Seida. Ya me voy. Llegaré en media hora. Don Sihan, ¿quiere que le prepare algo para comer? ¿Quieren algo? No, gracias, Emine. Es ella. No, gracias, Emine. No, gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nana? ¿Tilara? Mi niña, mi princesa. Ay, mi niña hermosa, mi cielo, te extrañé tanto. Entra, te va a dar frío. Ven, pasa. Entra. Tómate, traje esto. Debes tener hambre. No te molestes, nana. No es molestia. ¿Reparaste la casa? ¿No estaba así cuando vine la última vez? Pasaron 15 años, Dilara. Ya está vieja. ¿Tanto tiempo pasó desde que vine? Claro, mi niña. Te olvidaste de tu nana. ¿Te olvidaste? Mira, queso fresco. Lo hice hoy en la mañana. Te va a gustar, hija. No lo olvidaste. No, ¿cómo voy a olvidarlo? Siempre te llevaba queso del pueblo, pero tu madre no te dejaba comerlo porque lo hacía con leche cruda. Jalabas mi falda y me preguntaba si te había traído queso fresco. Ah, por cierto, ¿cómo están los niños? Están bien. Están muy bien. ¿Tienes alguna foto de ellos? Claro, nana. En mi teléfono. Luego te las muestro. ¿Y cómo está tu esposo? Nos divorciamos. ¿Qué? Cuánto lo siento. Era un verdadero caballero. No te sientas mal. Ambos lo decidimos. ¿A qué hora te quieres ir a casa? No lo sé. Ya veré después. Mi papá va a regresar tarde de todas formas, así que no tengo ningún problema con eso. Toma, ¿qué tal? Muchas gracias. Perdón, ¿qué es esto? Disculpa. Pedimos un trago. Esto es un jugo de fruta. ¿Qué te pasa? No podemos vender alcohol a menores de 18 años. Lo siento. ¿Cómo que no pueden? Deberían poder si lo estamos pagando. ¿Es la ley? Cumpliré 18 en dos meses. Cuando vengas en dos meses, puedes beber todo lo que quieras. Por el momento no. Diviértanse. ¿Escuchaste lo que dijo? Idiota. Se salvaste. No exageres. Después de esto, nos vamos. No entiendo. ¿Por qué te quieres ir, Zayda? Porque mi mamá no sabe que estoy aquí, Hazai. ¿Y qué? Mi papá tampoco sabe que estoy aquí contigo. ¿Cómo que te quieres ir, Zayda? Hola. Hola. Aposté con mis amigos. Tenemos curiosidad. ¿Eres actriz o modelo? ¿Y cuál es el premio para el ganador? Bebidas. Entonces, el que pierda nos compra bebidas, ¿no? Si eso quieren, claro. Muy bien. Dime, ¿qué crees que soy yo? ¿Una actriz o una modelo? Yo digo que eres actriz. Tú invitas los tragos. Perdiste. Está bien. Entonces, ¿qué quieren? No lo sé. Beberemos lo que ustedes están tomando. De acuerdo. Razal, ¿qué haces? Dijimos que nos íbamos a ir. Yo nunca dije eso, Zayda. Mira, son todos guapos. Nos pagan las bebidas y creen que soy modelo. No me interesa. No quiero beber. Me quiero ir a casa. Entiéndelo. Entonces, vete, Zayda. En serio, me voy a ir. Vete. Aquí tienen. No lo ofrezcan a ella. Ya se va. Saludos a tu mamá. Creo que no le agradamos mucho a tu amiga. No, ¿por qué lo dices? No lo sé. Se fue de aquí en cuanto nos vio. Ella no está acostumbrada a salir de noche. Solo le dio algo de miedo. ¿Y tú si sales de noche? Claro. Salir de noche es mucho más divertido. Nana. Dime, mi niña. Llamé a mi madre y le pedí que viniera, pero no vino. En serio la necesitaba, pero ella no vino. Recuerdo que cada vez que te asustabas, cada vez que te sentías mal, ibas conmigo. Ay, mi niña. Dímelo. ¿Qué te sucede, mi niña? Dile a tu nana qué pasa. Nana, estoy embarazada. Estoy embarazada de un hombre que creí que me amaba. No quiero hacer nada. No quiero estar así. Solo quiero llorar y nada más. Llora, mi niña, llora. Ven acá. Nos podemos ir, si quieres. No, solo estoy un poco mareada. Se me pasaré. Casal, sabes que eres muy hermosa, ¿verdad? ¿Quieres más? No, gracias, ya no quiero. Una más, ¿qué va a pasar? Está bien. ¿Pero qué diablos haces? ¿Quién crees que estoy? ¿Qué te pasa, enferma? Me rompiste la cabeza. ¿Y qué creíste tú que yo era? Te estabas aprovechando. Estuviste coqueteando todo este tiempo. ¡Suéltame! ¡Te vas a arrepentir! ¡No me toques! ¡Me los vas a pagar, manita! ¡Me los vas a pagar! Siéntate. Marca. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¿Aló? ¿Mamá? ¿Hasal? Mamá, tengo un problema. Por favor, ven. ¿Hasal, qué pasó, mi niña? Me trajeron a la estación de policía. Por favor, sácame de aquí, mamá. Ay, ¿y qué estás haciendo ahí? Mamá, no importa. Solo ven por mí ahora. Mi niña, ¿por qué estás en ese lugar? Mamá, te dije que no importa. Solo ven por mí. No estoy nada bien, mamá. Por favor, ven rápido. No puedo, Hasal. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes? No soy una fracasada. No puedo salvarte. Llama a tu padre y que él te ayude. ¿Es mi mamá? No, hija. Es Gulseren. Dime, Gulseren. Sí, Han. Hasal está en la estación de policía de Belloclo. No sé cómo ni por qué. Si quieres, ve a buscarla. O también puedes dejarla ahí. Tú eres su padre, tú decides. ¿En la estación de policía? ¿Aló? ¿Gulseren? Está en la estación de personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aló. Yildirim, ¿dónde estás? Voy manejando, Kandan. ¿Qué pasó? Estoy muy asustada. Hay sonidos extraños dentro de la casa. No hay nada de qué asustarse. Por favor, cálmate. Yildirim, por favor, tengo mucho miedo. Puedes venir ahora, por favor, Yildirim. Está bien. Voy para allá, Kandan. Tranquila. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! Hija, espérame afuera. Anda. Hola, bienvenido, señor. ¿Qué ocurrió, oficial? Hablamos con el chico al que lastimaron y no levantó denuncia. El dueño del bar está libre de culpa, así que tampoco levantó denuncia. Puede llevarse a su hija, señor. Muy bien. Gracias. Lamento muchísimo la molestia oficial. No hay problema. Eso no es importante. Pero su hija estaba bajo los efectos del alcohol. Y ella es menor de edad. Está bien. Entiendo que es joven. Ya veo. Me encargaré del asunto. Gracias. Que tenga buenas gracias. Usted también. Adiós. Papá. Papá, no hice nada malo. Solo me defendí. De ahora en adelante vas a estar aquí las 24 horas. No irás a ningún lado. Irás con Hazal a todas partes y la traerás de vuelta. Ella no puede salir sin que tú sepas. Escúchame, Azmi. Si algo le pasa a mi hija, te las verás conmigo. Te entregué esa computadora y se la diste a Ozan. Todavía no te perdono por eso. ¿Te quedó claro? No vas a cometer más errores. Ahora ve y cumple con tu deber. De ahora en adelante vas a estar aquí. Anda. Hija mía, ¿cuándo serás una persona normal? Papá, yo no hice nada. ¡Cállate! ¿Que no hiciste nada malo? No has hecho nada bueno en toda tu vida, hija. ¿Cuándo has hecho algo bueno? ¿Qué es lo que quieres, hija? Lo tienes todo. Vives en una casa, vives bien, lo tienes todo, hija. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos años tienes? Papá, tú lo sabes. ¿Cuántos? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y entonces qué diablos hacías en un bar con diecisiete años, hija? ¿Ah? Sin que nadie supiera y sin avisar. ¿Cómo puedes estar bebiendo alcohol y sobre todo en un bar? Hiciste enojar mucho a Gulceren. Ya la tienes harta, Hazal. Ya no puede más contigo. Quizás no eras así antes de conocernos. Quizás te pusiste así después. Hicimos todo por ti. Hicimos todo lo posible. Dañaste a Dilara. A Kansu también. Y también a Ozan. De ahora en adelante, vas a vivir en esta casa. Vivirás bajo mis reglas. No saldrás a ninguna parte. Y si lo haces, se lo dirás a Azmi. Él irá contigo a todas partes. No respirarás sin pedirme permiso. De ahora en adelante, me dirás todo lo que haces. Ya basta. Ya me cansaste, hija. Papá, perdóname. Cállate. Ya recapacita. Aprecia a tu familia. Te grito por tu propio bien. Ahora ve a tu habitación. Dios mío, ¿qué tengo que hacer para que entienda? Qué clase de niña es, Dios mío. Dame paciencia. Kandan. Yildirim. Kandan, ¿estás bien? Yildirim, tengo mucho miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No lo sé. Escuché unos ruidos muy extraños en la casa. Está bien. Cálmate. Todo está bien. Ya pasó. Nadie te puede encontrar aquí, ¿sí? También hablé con los de seguridad. Nadie entró al edificio. Aquí estoy. Todo estará bien. Yildirim, por favor, pasa aquí la noche. Pero, Kandan. Por favor, te lo ruego. Tengo mucho miedo de estar sola. Está bien, bien. Muchas gracias. Tienes que dormir, mi niña. Nana. ¿Crees que merezco que me amen, Nana? ¿De qué hablas? Claro que mereces que te amen, mi amor. ¿Y qué voy a hacer con este bebé? No puedo dar a luz. No puedo. Pero el bebé no tiene la culpa. Pero tengo a mis hijos. ¿Cómo se los voy a explicar a ellos? Después de la tormenta, siempre viene la calma. Tu vida mejorará. Anda, mi niña, duérmete. Por favor, quédate un poco más. No te vayas. No te vayas. No te vayas. T fashionable como, nada. Por favor de, tan Warsi. No me LA, un poco más. Tranquilos marcos sonido de la cobertura del líder. Vale, ahora, quieres! Amén. 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 Buenos días, mi niña. Toma asiento. Buenos días, Nana. Qué rico desayuno. Vamos, empieza a comer. Yo traeré el huevo. No, no, no. ¿Mamá? ¿Kansu, mi niña? Mamá, ¿dónde estás? ¿Kansu, dónde está? Mamá, ¿estás bien? Estamos muy preocupados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, mi niña. No te preocupes. ¿Está bien, Kansu? Sí, está bien, Ozan. Tranquilo. Hola, Kansu. Dennis. Buenos días. Buenos días. Estás muy enojado conmigo, ¿cierto? De verdad lo siento, pero no sabes lo que pasó. No necesito saberlo. No digas eso. En serio, es que anoche hubo graves problemas en mi casa. Kansu, no tienes que explicarme nada. Dennis, no me hables así. Me estás haciendo sentir mal, en serio. No quiero hacerte sentir mal. Dennis, ¿quieres venir a mi casa a desayunar? Kansu, ya basta. No iré. Por favor, Dennis, de verdad te necesito en este momento. Dennis, ¿sigues ahí? Aquí estoy. ¿Vas a venir? Por favor, ven. Dennis, hijo, ¿a dónde vas tan temprano? Iré a ver a Kansu. ¿Y tu desayuno? Desayuno ya. Bien. Saluda a Kansu. En tu nombre. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Pasa. Emine, huele muy rico. Ya llegó. Buenos días. Bienvenido. Siéntate. ¿Quieres café o té? Té, por favor. Enseguida. Ven, mira. Esta mermelada la hizo Emine. Te va a gustar. Hola, niños. ¿Cómo están? ¡Abuelo! Abuelo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué cuentas? Nada, hijo mío. Tenía que hacer unas cosas cerca de aquí y decidí pasar a verlos. Abuelo, mira. Él es Dennis. ¿Lo recuerdas? Se conocieron en el hospital. Mmm, lo recuerdo. Claro que lo recuerdo. Aún no estoy senil. ¿Cómo estás, Dennis? Estoy bien. ¿Y usted? Bien, también. Gracias. Abuelo, adelante, Tomás. No, gracias. Tengo que hacer algunas cosas. Regreso enseguida. ¿Bien? Buen apetito. Nos vemos. Sí, nos vemos. Aló. Hola, ¿cómo está? Sí. ¿Qué fue lo que le dije? ¿Ah? Perdón, ¿con quién hablo? Rami Gurpinar. Escúcheme, le mandaré una dirección por mensaje de texto. La veré ahí en media hora. ¿Está claro? Don Rami, por favor, no haga esto. No me importa. Si no viene, yo no me haré responsable de lo que pueda ocurrir. Por favor, no haga nada, se lo pido. Ah, ya se lo dije, en media hora. ¿Dónde estás, Eida? Voy camino a la estilista que me arregle el cabello. Y después le compraré un regalo a Serra que está de cumpleaños. Ah, es cierto. Hoy es su cumpleaños. ¿En serio se te olvidó? Sí, lo olvidé. Gracias por recordármelo. Y de seguro no le has comprado nada. Si quieres, podemos ir juntas. Está bien. Tú cómprele algo y dividimos lo que cueste. Está bien. ¿Dónde nos juntamos? No lo sé. Acabo de despertarme. Me arreglaré y te alcanzo luego. Si quieres, me acompañas al estilista. No, yo no lo necesito. Oye, Seida, no le compres un mal regalo, ¿sí? Elige algo bonito. Tranquila, confía en mí. Nos vemos. Adiós, bye bye. Atice, ¿le diste de comer al niño? ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? Ya te dije que le di de comerlo. Entonces, ¿para qué me molestas? Solo dime que lo alimentaste. Escúchame, Kiriman. Hoy es domingo. No trabajo por menos de 150 liras. Ay, eres una ladruna. Una rata rastrera. ¿Cómo puedes pedirme 150 liras? Tuve que dejar de hacer lo que tenía planeado para hoy. No me importa. Bienvenido, don Rami. Ah, gracias. ¿Qué es esto? Esta agua está asquerosa. Cámbiala. Empieza a limpiar desde arriba y no bajes que tengo una reunión. Anda. Permítame su abrigo. No hace falta. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Camina. Está bien. Oye. Atice, dime, ¿qué clase de persona eres? Como si fueras tan importante y estuvieras tan ocupada un domingo. ¿Cómo es posible que me pidas 150 liras porque es domingo? ¡150! Te aprovechas de mi nobleza. Está bien. ¡Ay, mi niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi niño! Adelante. Escúchame. O se encarga de esto, señora, o le contaré a su hijo sobre su pasado. Por el amor de Dios, don Rami, se sentirá muy mal si se entera. No le arruine su vida. Su hijo dejará a mi nieta en paz. ¿Está claro? Por favor, señor. Dennis y Casu se quieren mucho. Usted viene de un club nocturno. ¿Cómo se llamaba? ¿Blanca Rosa? ¿En cuál estaba? ¿Blue Moon? ¿Happy Night Club? ¿Cuál? Se la pasaba ahí sirviendo a todos esos hombres. ¿Qué demonios? Está haciendo su hijo con mi nieta, ¿ah? Pero eso fue hace 25 años. Es parte del pasado. Dejé de hacerlo. Me casé y cambié. No he hecho nada desde ese entonces, lo juro. Ahora soy otra mujer, diferente. Que usted diga que está en el pasado no significa que no ocurrió. Escúcheme bien, Blanca Rosa. Le advierto por última vez. O su hijo deja a mi nieta tranquila. O le diré todo sobre su pasado, de su historia en el club y de todo lo que hizo en Izmir. ¿Me entiende? Ahora váyase. Salga de aquí. Aquí tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu mamá me mostró tus fotos, Osan. Ah, has crecido mucho, mi niño. Te convertiste en un hombre grande. Y Kansu es una señorita. Ja, ja, ja. ¿Cuántos años tenían cuando su mamá los trajo a verme? Ah, sí, unos seis o siete, yo creo. Ah, cómo vuelan los años, ¿verdad? Ah, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos viejos. Ah, está bien, sí. Ah, vengan cuando gusten, hijos míos. No se olviden de Nana. Claro que iremos. No te preocupes. ¿Así que eras Blanca Nieves? No, eras Cenicienta, cariño. Bueno, ¿me dejarías hablar un poco con mamá? Claro, mi niño. Dame un segundo. Le voy a dar el teléfono a Tilara, es Osan. Osan, hijo, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Estoy bien, en verdad estoy bien, hijo. Osan, este lugar es tan hermoso, no sé ni por dónde empezar a contarte. El aire es delicioso, los pájaros cantan. Y este es mi primer día de escuela. Mamá, ¿de qué hablas? No me interesa. Estuvimos preocupados toda la noche. Me asustó mucho que te pasara algo. Hijo, ¿por qué te preocupas tanto? Ya le expliqué a Kanso, soy una mujer adulta. ¿Por qué habrían de preocuparse? ¿Cómo no vamos a preocuparnos, mamá? Acuérdate de cómo estabas cuando me llamaste. Estabas llorando desconsolada. Luego no pudimos localizarte. Osan, por Dios, no hagas esto. Que no te haga aquí. Mamá, también apagaste tu teléfono. Pensé lo peor, creí que te había pasado algo. Aquí estaba bronceada. Te ves bien. Supongo que era verano. Hijo, de verdad lo siento. Si los asusté, lo siento mucho, pero no pensé que reaccionarían así. Y esto también es de mi primer día en la escuela. Mira mi cara y lo enojada que estoy, Dennis. Seguro estaba enojada con mi mamá. ¿Pero por qué no nos dijiste que irías con Naná? ¿Que acaso piensas que no te lo íbamos a permitir? Hijo, yo no sabía que vendría aquí. Iba conduciendo y de repente decidí venir a este lugar. Mira a mi papá. Lo guapo que se ve en esta foto cuando joven. Así es. Entiendo. ¿Y cuándo piensas regresar? No lo sé, Osan. Todavía no lo decido. ¿Cómo que todavía no lo decides? A ver, dime dónde está ese pueblo. Yo puedo ir a buscarte. Y este es Osan de pequeño. Era muy lindo. No, Osan. Aquí estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien, mamá? Osan, por favor, trata de entenderme, hijo. Vine aquí para tranquilizar mi mente. Ahora necesito estar sola. Por favor. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda... Si te haré un año más de una vez sin que te pude.